La ciudad más grande del noreste de Polonia es Bialystok, con 300.000 habitantes. Los judíos llegaron aquí a principios del siglo XVII. Aquellos días no había comercio ni pequeños negocios sin comunidad judía. Así que los propietarios de pequeñas ciudades invitaban a este tipo de comunidad, porque los necesitaban y también pagaban impuestos. Así que cuando llegaron aquí, empezaron a comprar y vender cosas y también a dirigir cervecerías y tiendas. Según Anna Kranznika, profesora de Historia y guía turística en Bialystok, unos 50.000 judíos vivieron aquí hasta la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando los nazis llegaron aquí, sabían que esta era una ciudad judía muy importante, es decir, el 27 de junio de 1941. Detrás de mí hay un monumento conmemorativo de la Gran Sinagoga de Bialystok. En 1941, los nazis entraron y la quemaron con 800 personas dentro. El mismo día mataron a 1.200 más en la calle. Y era solo el principio. Luego reunieron a toda la comunidad judía en el gueto y los usaban como esclavos. Trabajaban, trabajaban duro. Era la época en que esa gente se moría de hambre allí, pero aún así tenían esperanza de sobrevivir. A pesar de un levantamiento dos años después, los nazis llevaron a casi toda la comunidad a Treblinka y allí los asesinaron. Después de la guerra, unos 300 judíos regresaron a Bialystok e intentaron vivir aquí. Los comunistas dijeron que todo el pueblo judío debía ir a Israel, así que las últimas 120 personas o algo así abandonaron Bialystok. Hoy viven en Bialystok unos 20 judíos, sin que ninguno tenga raíces familiares judías en la ciudad. Sin embargo, hay un movimiento redentor. Anya dice que la gente de su ciudad quiere asegurarse de que no se olvida la historia judía. Tenemos un camino especial. No somos antisemitas. Queremos demostrar que recordamos y que la parte judía de la historia de Bialystok es tan importante como las demás. A casi 200 millas de distancia, en Lublin, la comunidad judía comenzó más o menos en la misma época, en el siglo XVI. Y cuando los judíos llegaron aquí, la mayoría, como refugiados de Europa occidental y oriental, se asentaron alrededor del castillo del rey Lublin. Allí vivieron pacíficamente durante cinco años. El historiador y guía turístico Sienmowicz Karlovich cuenta a CBN News que muchos rabinos prominentes procedían de esta sociedad vibrantemente rica. La comunidad judía de Lublin, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, eran unos 43.000, un tercio de la población de nuestra ciudad. Y esta comunidad era, digamos, muy diversa. Había muchos partidos políticos, muchos puntos de vista sobre la vida, la religión y la política. Pero cuando llegaron los alemanes, convirtieron el barrio judío en un gueto. Las rodearon de alambre de espino y los judíos que estaban atrapados allí dentro pensaban que podían sobrevivir a la guerra. Nada malo les puede pasar. Bueno, después de la guerra, todo habrá terminado. Pero esto nunca llegó, este fin de la guerra, al menos para ellos. El edificio de mi derecha era un orfanato judío y una residencia de ancianos. Cuando los nazis exterminaron el gueto de Lublin en 1942, asesinaron a los 200 niños, a los ancianos y a los cuidadores de niños que se negaron a abandonarlos. Llegaron las fuerzas de la SS y empezaron a echar a la gente de sus casas llevándolos a la plaza cerca de la sinagoga. Y la gente judía no resistía porque, bueno, eso nunca había ocurrido antes. Esto fue el primer gueto del mundo que fue destruido durante la Aktion Reinhardt, o el holocausto, que era el nombre en clave alemán. Casi todos los judíos de Lublin murieron en el campo de exterminio de Belsic. Sabemos que sobrevivieron unas mil personas, pero ahora mismo la comunidad judía de Lublin es de unas 50 a 70 personas. Y nadie, ninguno de ellos habla jidish, el idioma que era tan prominente en el distrito judío antes de la guerra. Ahora, los polacos de Lublin cuentan muchas de esas historias a la comunidad internacional a través de la institución cultural teatral Kroetskat Gate. Mi abuelo dijo una vez que, si dejas morir la memoria de estas personas, será como si los nazis hubieran ganado. No, no podemos hacerlo. Soy historiador. Mi trabajo es recordar cosas y recordar a la gente. Y esta es la historia de nuestra ciudad. Lublin no existe realmente sin la memoria de los judíos que están aquí. Esto forma parte de nuestra historia. No podemos olvidarlo. Al crecer bajo el régimen comunista, Ketnovich dice que no conoció la historia judía hasta el instituto. Ahora él y otros esperan cambiar esta situación, incluyendo la historia judía como parte de la historia de Lublin que te enseña en la escuela primaria. Gracias.